Bebé, qué bien te ves, estás más dura que ayer Esta noche es pa' desperderte, estoy ready pa' devorarte Tienes ganas de buscar lo que no se ha perdido Así en la calle tú te busques un lío Mezclate y pega tu cuerpo contra mío Bebé, qué bien te ves, estás más dura que ayer Esta noche es pa' desperderte, estoy ready pa' devorarte Tengo ganas de buscar lo que no se ha perdido Aunque en la calle yo me busque un lío Mezclate y pega tu cuerpo junto al mío Mezclate y pega tu cuerpo junto al mío Chépame, let's go Tenemos un órgano pendiente Me tiene caliente y lo sabe Tú me tienes aguantando ganas y hoy Todas las papas van en carabones ya pa' acá Ese booty que le voy a dar agresivo Te quiero pelear pegado como agresivo Pa' comerte y pa' lamerte todo Y después en una nota so high, so fly Y el bajo por sky, yo te voy a castigar Ahora que no soy tu pay, bebé Pero ojalá y que tú seas mi maya Bebé, qué bien Debes estás más dura que ayer Esta noche es pa' desperderte, estoy ready pa' devorarte Tengo ganas de buscar lo que no se ha perdido Aunque en la calle yo me busque un lío Mezclate y pega tu cuerpo junto al mío Yo quiero darte igual a esta jugada como plan B Vamos pa' la disco para hacer un escante Un perreo como en los tiempos de antes Los de gangsters No eres creepy, mami, pero me jockeaste Mora donde tú vayas, yo te seguiré Yo quiero repetir lo de aquella vez No he encontrado ninguna de tu nivel Y si es presión de tiempo, aún no me quitaré Yo puedo ser tu yankee pa' darte gasolina Hoy estoy suelta, pro par y martesina Tú me sientas, me das adrenalina Tírame cuando tú quieras Bebé, qué bien Debes estás más dura que ayer Esta noche después de perdiarte, estoy ready pa' devorarte Tengo ganas de buscar lo que no se ha perdido Aunque en la calle yo me busque un lío Mezclate y pega tu cuerpo junto al mío Es que rompiendo Vercho Mamma Moustie La familia Mamma Moustie 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 Gracias.